Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canaltro. Saludamos a todos los televidentes que a esta hora se conectan como siempre todos los jueves a las 9 y media de la noche con Golpe de Opinión, el programa de análisis y de debate, el único que tenemos en nuestra región. Bueno, tenemos dedicada en esta época electoral nuestro programa haciendo una labor pedagógica para que todos ustedes, nuestros televidentes, quienes siempre nos acompañan en diferentes debates con diferentes puntos de vista, pues conozcan un poco más acerca de las propuestas de diferentes candidatos. En esta oportunidad, candidatos a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. ¿Quién tomará las riendas de la ciudad en un momento tan trascendental para los bumangueses? Después de eso vamos a estar hablando con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Amarillo. Muy bien, como lo habíamos anunciado, va a estar con nosotros el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, pero también vamos a tener a tres candidatos más que durante 15 minutos en esta hora van a estar hablándonos de sus propuestas. Bienvenido, ingeniero. María Angélica, muy buenas noches a todos los televidentes del canal TRO. Golpe de Opinión, un programa con mucho rating, gran sintonía, pues para mí es un placer estar compartiendo este espacio. Y es que a la gente le gusta que se conozcan diferentes puntos de vista porque que uno opine diferente a otro no lo hace enemigo, por el contrario, fortalece todo el debate y ayuda a encontrar un punto de equilibrio, que eso es lo que tanto necesitamos en un país tan polarizado. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca del ingeniero. Queremos conocer cuál es ese perfil académico. Queremos también conocer un poco más acerca de su trayectoria. Por eso hemos preparado el siguiente informe. Juan Carlos Cárdenas tiene 55 años y es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en la Administración de la Universidad de los Andes. Tiene una relación estable de más de siete años con Iliana Macías. Es padre de Nicole, Isabela y Sofía. Durante 27 años fue ejecutivo en Cemex, llegando a ocupar la vicepresidencia de esta compañía. Asimismo, perteneció a la Junta Directiva de Camacol. Escribió su candidatura con el movimiento significativo Ciudadanos Libres. Los pilares de su programa de gobierno son la ética, ecología y economía. La triple N, economía, educación, empleo y emprendimiento. Juan Carlos Cárdenas quiere una ciudad de oportunidades para todos y por lo tanto rechaza la corrupción y el beneficio sobre el bienestar colectivo. Su lema es el alcalde de los ciudadanos. Y quiere tomar y seguir ese legado que ha dejado el ingeniero Rodolfo Hernández en su batalla contra la corrupción. Y eso es algo muy característico de su campaña. Pero ese camino no es para nada fácil y lo vemos ahora con todo lo que le está pasando al ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Está seguro de tomar esas banderas de la anticorrupción? María Angélica, agradezco mucho esa pregunta. Muy importante. Y quiero compartir un poco cuáles fueron esos grandes motivadores, ese gran tema de por qué Juan Carlos Cárdenas toma la decisión de participar en política. Y esto empieza recientemente con una intervención en el último Congreso de la ANDI del año 2018 donde Manuel Santiago Mejía, gran empresario colombiano, un prohombre, donde se le hace un reconocimiento a su vida y obra y hace una invitación muy especial, donde los privados, donde la gente que está en el sector del empresariado colombiano, debíamos asumir un reto mayor frente a la política de nuestro país. Y ahí empieza un poco, digamos, como a Juan Carlos empezar a cuestionarse cuál era su propósito finalmente. Y yo después de haberme retirado de Cemex, empiezo a hacer emprendimientos y uno de ellos tiene que ver con la agroindustria en el país y particularmente cómo poder aportar a este proceso de paz después del posconflicto. Y empiezo a buscar oportunidades, tanto en la parte privada, pero también cómo servir socialmente y ayudar al campesinado colombiano. Y me encuentro con una zona espectacular de Colombia, la Reserva Campesina Río Pato Balcillas, en San Vicente del Caguán. Maximino Espinosa, su presidente comunal, me invita a recorrer la zona y tengo la oportunidad de recorrer los territorios y ahí pasa algo muy importante en mi vida y es que tengo un espacio para hablar con el rector de siete escuelitas que habían en las veredas y en esa conversación le pregunto al rector, rector, ¿cuál es su gran reto? Y me dice y me responde María Angélica, el gran reto mío es recuperar el PAE para cinco años escolares. Y no lograba entender qué era lo que me estaba diciendo. Y vuelvo y le repregunto, le digo, no, dame más información. Y me dice, mire, un político le quitó en retaliación porque sus papás votaron por el candidato contrario en las elecciones anteriores, quitarle la comida a estos niños. A mí eso de verdad me generó mucha indignación y empieza a generar lo anterior, lo de la Reserva Campesina. Y veo a Rodolfo Hernández aquí en mi ciudad, Bucaramanga, dando una pelea frontal contra la corrupción, contra las clases políticas tradicionales que tenían capturadas las rentas de la ciudad y obviamente generando una brecha de inequidad social muy fuerte. Y me cuestioné realmente cuál era el tema de lo que yo estaba sintiendo, esa indignación. La indignación era María Angélica. ¿Qué estaba haciendo Juan Carlos Cárdenas? No estaba haciendo nada. Estaba siendo un cobarde ante la realidad de mi país y es cuando decido tomar una posición, dejar de criticar, dejar de ser cobarde ante la realidad de mi país y es cuando tomo la decisión de participar en política. Muy bien, y participar en política requiere también mejorar la calidad de vida de muchas personas con esfuerzos propios y también administrar de una manera efectiva los recursos. Usted ha hablado mucho acerca de una vinculación entre el reciclaje y los empleos para muchas personas. ¿En qué consiste? Hoy hay una gran oportunidad. Nosotros en Bucaramanga tenemos un indicador que es una oportunidad, insisto, solamente el 2% de nuestras basuras, de nuestros residuos sólidos los reciclamos. Y estuve visitando unas empresas de reciclaje y en el barrio San Francisco encontré que el cartón que recogemos nosotros en la ciudad viaja a Bogotá, Medellín, Barracuilla y otras ciudades. Pero en la misma zona está la industria del calzado. Ese cartón que mandamos a otras zonas del país regresan como producto terminado. Y entonces dije, Juan, ¿y cómo es? ¿Por qué da toda esa vuelta? Porque da esa vuelta, además generando una huella de carbono gigante en el transporte que hay que movilizar tantos kilómetros. Y dije, aquí hay una oportunidad. Entonces nos hemos planteado en nuestro programa de gobierno cómo realmente ser capaces de retarnos a pasar de ese 2% a un 30%. Mucha gente dice, eso es imposible. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. La economía circular no es solamente reciclada, sino cómo transformamos. Y ahí hay una oportunidad de generar 2.000 nuevos empleos para la ciudad que tanto lo necesitamos. Pasar hoy con el 2% generamos 960 empleos. Y ahora aumentando a un 25, 30% vamos a llevar a más de 2.000 empleos. Vamos a superar esa expectativa que nos hemos trazado, pero convencidos de que ahí hay una oportunidad. No hay que verlo como un problema. Me encanta ver los problemas como una oportunidad para mi ciudad. Hay un tema coyuntural y tiene que ver con las ciclorrutas. Inconformes están los comerciantes, inconformes están los taxistas, muchas personas, viciusuarios, también están inconformes porque les van a quitar un proyecto que habían esperado por mucho tiempo. ¿Qué haría usted si fuera el próximo alcalde de Bucaramanga? Yo quisiera aprovechar este espacio para decir que hay un programa de la bicicleta al 2030 y algo que sí quiero compartir con todos mis conciudadanos bumangueses y tiene que ver con la vida. La vida lo vale todo. Y yo como administrador de mi ciudad tengo que ser responsable por la vida de mis bumangueses. Y esa es de las cosas en las que me voy a preocupar. Cuando uno analiza los indicadores de salud, las muertes respiratorias vienen creciendo aceleradamente. Eso obviamente la ciclorruta nos va a ayudar a mejorar, a contribuir que esa mortandad se reduzca, pero además generar una sociedad mucho más sana. Hoy tenemos una coyuntura, es cierto. Estamos con una dificultad, hay una afectación con los comerciantes de nuestra ciudad, pero es simplemente ser capaces de pensar cómo pasamos este inconveniente. Y eso hay que simplemente escuchar a las personas, ser capaz de entender sus preocupaciones. Y yo haría algo más agresivo aún, cómo realmente duplicar la apuesta en términos de mejorar las condiciones de las peatonales. Si me pregunta, probablemente yo hubiera hecho de una forma diferente, sí el mismo propósito, pero creo que si logramos mejorar las peatonales, que hoy es una situación de crítica, situación crítica de la ciudad. Porque miren estos datos, María Angélica, muy importantes que yo me he sorprendido con los números. 72 mil personas con alguna discapacidad en Bucaramanga, 72 mil personas, 80 mil adultos mayores, 105 mil estudiantes escolares, la mitad de nuestra ciudad está en unas condiciones de vulnerabilidad donde no hemos sido incluyentes. Entonces el reto realmente es pensar en ciudad incluyente, una ciudad que sea para disfrute de todos. Y ahí es donde siento que hay que duplicar la apuesta. Cómo en la medida que mejore las peatonales vamos a dar un mayor disfrute. Y además algo importante, el comerciante va a mejorar su comercio, su negocio, porque van a haber más consumidores pasando frente a su local. Y además se le va a valorizar seguramente su mueble. Luego es una solución gana-gana. Hay que pensar distintas las problemáticas de cómo abordar la solución. Y Juan Carlos Cárdenas tiene formas diferentes de abordar las problemáticas. Bueno, ingeniero, se nos acaba el tiempo, pero sí quería destacar algo de su candidatura. Y es que usted le apuesta a la juventud. Lo hemos rodeado día y noche de un equipo 100% jóvenes, todos pelados, como decimos por ahí. Así es. Me siento muy orgulloso de mi ciudad, de encontrar una población juvenil de unas capacidades, de unas ganas de crecer. Y ese es el gran tema. Nosotros dentro de nuestro programa de gobierno estamos apostándole durísimo a la jornada única escolar. Vamos a tener 20 mil nuevos cupos de oportunidades para jóvenes. Y una gran apuesta a los 105 mil estudiantes universitarios. A través del emprendimiento, a través de Ruta S, que es el gran centro de innovación y emprendimiento, tengamos cómo ayudarle a estos muchachos. Hoy me duele mucho ver a los jóvenes, bumangueses, universitarios, pensando para qué ciudad del país se va o para qué otra parte del mundo. Nosotros, Juan Carlos Cárdenas, como alcalde de nuestra ciudad, va a liderar esa oportunidad para los jóvenes. Una oportunidad que yo no tuve. A mí me tocó irme de mi ciudad de Bucaramanga a los 29 años a buscar oportunidades en otras partes del mundo. Pero hoy estoy acá para darle esa oportunidad a todos estos muchachos que estoy seguro quieren hacer de Bucaramanga una ciudad de oportunidades para todos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Golpe de Opinión. No, a ti, María Angélica, muchas gracias y espero que nos acompañen pronto en este programa. Muy bien, y continuamos conociendo propuestas. Vamos a una pausa y al regreso estaremos con el candidato Sergio Isnardo Muñoz. ¡Gracias!